¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo al canal y bienvenidos a un video en el cual les voy a explicar una configuración que acabo de ver para jugar en mando. Realmente lo vi en el canal de Joe WoW, que es uno de los jugadores de mando más importantes en la industria de Call of Duty y bueno, que ya tiene una trayectoria muy grande y es uno de los mejores, etc, etc. Y subió uno de los configuraciones o de tips de su configuración de mando que él recomienda y son algunos puntillos que les vengo a explicar. Estuve ya jugando un par de horas con esta configuración en Battle Royale contra Duos y déjenme decirles que la verdad es que me siento mucho más cómodo que antes y mucho más cómodo de la configuración con la que tenía antes, que llevaba ya un buen rato con ella y la verdad es que yo ya sentía que estaba estancado en un nivel de juego y ya no podía subir más. Y yo pues la verdad es que estaba ya desesperado porque bueno, decía a ver, no sé qué me está pasando, que no puedo mejorar o simplemente me siento estancado, siento que ya no soy igual de bueno. Y bueno, la verdad es que cambié la configuración y me siento mucho mejor, me siento mucho más cómodo y es algo que yo también ya les había recomendado muchas veces en muchos otros videos que si ustedes sienten que ya no pueden mejorar o que simplemente están jugando muy mal, cambien su configuración y este video es para esto, para que ustedes lo prueben y van a ver que les ven mucho mejor y se van a sentir mucho más cómodos. Así que bueno, esto no es clickbait, no les estoy exagerando, yo no gano ni pierdo nada por recomendarles esta configuración, al contrario, la verdad es que es la configuración que yo ya voy a estar usando de hoy en adelante, así que bueno, por eso mismo se las quería compartir. Así que nos vamos a ir al tema de control, obviamente en configuración y bueno, yo estoy jugando en Xbox, entonces esto te sirve si juegas en PC con mando, juegas en PlayStation, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One o series, la verdad es que da exactamente lo mismo. Ahora, la primera cosa importante que vamos a tener que estar viendo en el tema de la configuración del control es en la vibración, ¿ok? A mí esto es lo que más me costó trabajo, es lo que más me incomodó en general, es más bien es lo único que me incomodó dentro de toda la configuración porque yo dije, ok, la verdad es que a mí nunca me ha gustado jugar sin vibración en el control, siento que estoy jugando con el control apagado, llevo 17 años jugando Call of Duty y siempre hay vibración y bueno, ahorita se la desactive, dije bueno, vamos a darle una oportunidad y oh sorpresa, tienes mucha más precisión, la verdad es que parece una tontería, pero háganme caso, es increíble lo diferente que se siente cuando desactivas la vibración. Lo que más me está costando es el tema de la vibración del control, podrá sonar como una tontería, pero yo la verdad es que nunca había desactivado la vibración porque siento que como que estoy jugando con el control apagado, pero la verdad es que sí, a ver, creo que sí se siente un poquito mejor sin vibración, ¿eh? Te da un poquito más como de, ¿cómo te diré? De, no sé, de estabilidad a la hora de disparar, no sé, se siente un poquito mejor. Eso es extraño, pero la verdad es que sí se siente mejor con la vibración apagada y creo que nunca pensé en haberlo dicho, pero la verdad es que creo que sí, creo que sí te da un poquito mejor de estabilidad. Entonces, vamos a desactivar la vibración, ¿ok? Primera cosa muy, muy importante. Siguiente cosa muy, muy importante es en la entrada de las zonas muertas. Aquí, él recomienda ponerte cero y cero, cero en mínimo del stick izquierdo, cero en mínimo del stick derecho, ¿ok? Ahora, ¿por qué? Aquí yo lo que les voy a decir, lo que les voy a recomendar, que él también lo menciona, es que si, por ejemplo, el izquierdo da igual porque el izquierdo, el joystick izquierdo es con el que te mueves, ¿no? Pero el stick derecho, que es con el que apuntas, que es el stick más importante, digámoslo así, este, yo les diría que ustedes se pongan el cero si ustedes tienen una configuración de botones como la mía, que es salto de gatillo táctico, ¿vale? Aquí pueden ver, yo tengo salto de gatillo táctico, con lo cual yo no separo mi dedo, déjenme desconectar mi mando, yo no separo mi dedo, es que no tiene pila, yo no separo mi dedo del stick derecho, yo simplemente me barro presionando el stick derecho, y bueno, hago, me agacho y hago el Dolphin Dive y todo, vean mis videos de configuraciones para que vayan viendo más a fondo el tema de los botones, pero yo no separo el dedo de este stick, entonces, yo tener la zona muerta en cero, la verdad es que a mí me funciona muchísimo, porque tengo mucha precisión, yo solamente con tocar el joystick de un lado a otro, arriba, abajo, lo que sea, la cámara se me va a mover, entonces tengo mucha más reacción, muchísima más velocidad de reacción, muchísima más agilidad a la hora de estar volteando, a la hora de estar looteando, a la hora de estar corriendo, todo, entonces, yo les recomendaría que prueben ponerlo en cero, pero si tú juegas normal de que brincas con A o X en Playstation y eso, pruébalo igualmente, pero si sientes que tu mando tiene mucho drift, si tu mando se está moviendo mucho la cámara solito, pues súbele un poquito, ¿vale? al del stick derecho, pero prueben cero cero, la verdad es que a mí me fue excelente y creo que es lo que más me funcionó, junto con otra cosa que ahorita les voy a mostrar, es que te da muchísima precisión el tema también de lo de la zona muerta, porque yo solamente con tocar un poquito el joystick, literalmente con darle un toquecito, se mueve, se mueve pues mi cámara, esto bueno, ya les expliqué en la configuración seguramente, pero esto, a ver, vale muchísimo la pena si tienes una configuración de botones como yo, que no suelto el stick derecho, porque pues así tengo mucha más precisión, entonces bueno, ya quedamos que quitamos la vibración, quitamos la zona muerta, lo ponemos todo en cero, nos vamos al tema de apuntar y vamos a poner nuestra sensibilidad de 10 y 10, lo normal, lo que utiliza la gente normalmente es entre 6, 7 de sensibilidad, 7 y 7, 6 y 6, yo jugaba con 6 y 6 antes de hacer este vídeo y ahorita me subía 10, 10 y 10, y déjenme decirles que me fue muy bien, muy cómodo, yo les recomiendo que si se sienten un poco extraños o creen que es mucho, lo vayan subiendo poco a poco, si a lo mejor juegas con 6, súbelo a 8, si juegas con 8, súbelo a 10, si juegas con 7, súbelo a 9 y bueno, ahí le va subiendo un poco a poco, pero bueno, yo lo subí de un jalón a 10 y la verdad es que desde que entré a la partida me sentí mucho más cómodo y sentí que tenía mucho mejor precisión, mucho más reacción y todo, y más, más en peleas a corta distancia, peleas en las que son más cuerpo a cuerpo y que bueno, no tanto a muy largas distancias, bueno, habrá que tener, perdón, que bajarle un poquito al multiplicador de la sensibilidad de la mira a la hora de estar apuntando, para que la mira a la hora de estar apuntando a un enemigo un poco más lejos, se frene un poquito y no vaya tan rápido como con 10 y 10, ok, así que bueno, ahí está la sensibilidad, 10 y 10 lo tienen que poner y otra cosa importantísima, uy, ya le moví aquí, tipo de curva de respuesta al apuntar, déjenlo en dinámico, no lo vayan a poner, a ver, hay gente que le pone estándar, les dije que ya no tenía pilas, estándar lineal, déjenlo en dinámico, es el mejor, es el más fuerte que hay ahorita y es el que mejor va con toda esta configuración y con la sensibilidad de 10 y 10, ok, ahora, ¿qué más vamos a tener que nosotros cambiar? bueno, vamos a bajar un poquito al tema de ayuda al apuntar, obviamente déjenlo activado, y tipo de ayuda de mira, mucha gente se pone black ops, mucha gente se pone concentración, precisión, lo que sea, déjenselo por defecto, con esta configuración en por defecto, les va a ir increíblemente bien, se siente comodísimo, y de verdad es muy, muy, muy bueno, yo tenía black ops, he usado concentración, he usado precisión, he usado de todo, la verdad es que con esta configuración directamente por defecto, es la mejor, ok, y bueno, bueno, otra cosa que vamos a ir, bueno, que vamos a mover, es también en el tema de, bueno, ahorita les enseño, pero bueno, vamos a acabar rápidamente con el tema del mando, y todo eso, si quieren copiar mi sensibilidad completa, aquí está, ahí lo están viendo, esta es mi sensibilidad, como ven, digo, mi sensibilidad, mi configuración completa, se los voy bajando un poquito para que ustedes puedan, si quieren pausar el video y lo puedan ver, porque bueno, esto no es lo importante de la configuración, pero bueno, pues yo imagino que algunos querrán verlo, ¿no? Ahora nos vamos al tema de gráficos, el último punto importante de esta configuración, de estos cambios de alguien que sí sabe, es no desenfoque de movimiento del mundo, no desenfoque de movimiento del arma, no grano de película, no profundidad de campo, no realce de contraste adaptativo, todo esto desactivenlo, la verdad es que no tiene caso que se lo pongan, les va a quitar visibilidad, les va a quitar rendimiento, les va a quitar todo, entonces yo la verdad siempre los he tenido desactivados, y otra cosa que es la última cosa de la configuración nueva, importante, es configuración bueno en campo de visión, yo les recomiendo que si ustedes no son muy buenos, la verdad aquí entre nosotros no eres muy bueno, o simplemente fallas mucho, yo te recomiendo que te bajes un poquito el campo de visión a 110, más o menos, ¿por qué? Porque bueno, el campo de visión lo que hace es que evidentemente, el campo de visión, lo que tú estás viendo en tu cámara, sea más amplio, entonces obviamente el objetivo se vuelve más pequeño, ¿me explico? a la hora de que tú cierras tu campo de visión, el campo, el enemigo más bien se vuelve un poco más grande en tu campo de visión, entonces evidentemente tenerlo a 120, si te ves que corres más rápido, se siente mejor, y te sientes más veloz, si, pero a la hora de estar disparando al enemigo, el enemigo se vuelve más pequeño, entonces, yo lo tengo en 120, la verdad es que es a mí la que más me acomoda, pero ese tip te lo dejo, por si aquí entre nosotros no le voy a decir a nadie, si eres malillo, yo te recomiendo que te bajes a 110, 105, vayas probando un poquito, y te sientas más cómodo, para después irle subiendo, ¿ok? Importantísimo amigos, abran en mostrar más campo de visión, mostrar más cuadrado en Playstation, Playstation X en Xbox, abran más, y campo visual de la mira afectado, ¿por qué yo veo a mi streamer, y él dispara, y tiene 120 de campo de visión igual que yo, y cuando dispara no se le mueve nada el arma, y se ve como que mucho más precisa, quitando el hecho de que probablemente tengan Cronus o Hacks, la mayoría que no lo tenga, y más bien todos los que no tengan Hacks, y que se ve que se mueve menos su mira, es porque tienen esto de afectado, campo visual de la mira afectado, entonces esto es lo más importante también de la configuración, para que ustedes lo pongan, y campo visual de la mira en amplio, el arma se va a ver un poquito más chiquita, vas a ver un poquito más a los lados, a la hora de estar apuntando, todo eso, entonces déjenlo en amplio, todo lo demás si quieren, bueno se los dejo aquí para que le tomen captura de pantalla, pero lo importante de la configuración, es lo que les dije, la zona muerta, el quitar la vibración, el 120 de campo de visión, o depende como seas, campo, el afectado, y bueno, todo lo que les acabo de mencionar directamente, son como las cosas muy 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 importantes, de la nueva configuración, que se siente comodísima, de verdad es comodísima, yo siento que con esta configuración, la voy a estar practicando más obviamente, voy a mejorar muchísimo mi nivel, y bueno, yo se las quise traer el canal, para que ustedes también la tengan, para que caben sus ajustes, vayan viendo, y la verdad es que bueno, que se sientan cómodos, porque así como yo, juegas en una consola, que de por sí ya llevamos un poquito de desventaja, pues bueno, podamos tener una experiencia un poquito más, relajada, entonces bueno amigos, es todo por este vídeo, espero que les haya gustado, nos vemos el día de mañana, en el siguiente vídeo, espero que estén muy bien, les mando un abrazo a todos, y suscríbete al canal, y nada, nos vemos mañana, adiós.